Toda la alegría comenzó Y toda toda la alegría comenzó Comenzó Sí, mi amor Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se amece en un sueño El viejo puente, del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Aerosas caminadas, la flor de la canela Derramaba lisura y azúpas ovejaba Aromas de listuras que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda Un penudo quien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Soy alguien con la lanzada Del puente a la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te diga moreno mis sentimientos Pero si así despieres del sueño Del sueño que entretiene moreno tu pensamiento Aspirade la lisura que da la flor de canela Adóblala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente que engalana La Alameda Y el río que pasará su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Corramaba lisura y azufa sobrejada A rosas de misturas que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda Menudo que la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su mudera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Del puente a la alameda Qué lindo, Sandrita Muente Buenas tardes, bienvenida Ay, Bartola Tan hermosa Sientate mamacita preciosa Qué bonito tenerte acá Estábamos esperándote hace mucho, mucho tiempo Sabemos de tus triunfos, nos sentimos orgullosos de verdad de verte cantar en ese monstruo que es Viña del Mar, la Quinta Vergara. Sí, fue maravilloso y muy feliz de estar aquí. Yo también quería estar con ustedes hace mucho tiempo. De hecho, siempre te he admirado muchísimo y este es un lado de la música que siempre he amado con todo mi corazón y no lo he hecho todavía en parte de mi carrera, pero es una de las primeras veces que lo canto así. Bueno, tu papá Beto Daneli que emigró a México, que estuvo por allá, pero ¿cómo es que los padres no dejan que los hijos pierdan este cariño a lo nuestro, este cariño a la música peruana? ¿Y sabes cómo se llama, Sandra? Identidad. Sí, claro que sí. Es algo maravilloso. A mí me acuerdo que de chiquita mi papá agarraba la guitarra, se ponía a cantar con sus amigos en la casa y canciones tan maravillosas que han sido emblema de nuestra nación y creo que eso debe rescatarse siempre. Por eso es que ella fue a representarnos a Viña del Mar con este tema La Flor de la Canela en una fusión maravillosa. Se comió ese monstruo maravilloso y ella sobresalió entre todos. Sí, nos hicieron cambiarle un poco la versión también porque me acuerdo que en esa época era la época del bicentenario del festival y querían hacer una especie de fusiones nuevas de las canciones, pero en realidad a mí me hubiera encantado cantarla como es originalmente, pero la versión que hicimos también gustó bastante y le agradezco a la gente. Qué lindo, Sandra. Pero yo sé que tú sabes temas como, maestro, me ponen romántica con ese tema, pero voy a cantar después porque me estoy preparando. No tengo un calentado más tarde, así que de todas maneras se lo voy a decir, pero póngame un rey a ver, maestro. Un rey. Sandra, tu papá te enseñaba este tema que dice, este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Qué lindo. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Por lo menos yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Ay, qué lindo tema. Feliz pasache. Hermoso, maravilloso. Esas canciones las escuchábamos en mi casa siempre desde chiquita. Mucho. Ahora, Sandra, sabemos de que tienes un tema, para orgullo de todos los peruanos, y apúntenlo, por favor, porque aquí es, Una y Mil Voces es este programita maravilloso que quiere revalorar lo nuestro y a nuestros artistas peruanos. Tienes un tema que está, siento una sensación en la cadena musical MTV. Sí, bueno, entró el primer video de mi disco que se llama Mi Piel, entró a MTV en un primer inicio el año pasado, estoy súper contenta por eso. Y ahora hemos sacado recientemente el segundo video, el segundo sencillo de mi disco que se llama Te Esperaré. Y lo hemos hecho solamente por vía de las redes sociales, porque ya sabes tú que ahora el internet y el Facebook, el Twitter y todas estas cosas ahora nos ayudan un montón a nosotros a poder publicitar un poco más nuestra música. Y de hecho quiero invitarlos a todos a que entren a mi canal en YouTube y a mi Facebook para que vean mi video nuevo que se llama Te Esperaré. Por favor, dícelos a todos esos jóvenes que están emocionados hoy día que has llegado aquí a Una y Mil Voces, que has cantado música peruana, porque te hacíamos solo como baladista, pero que bien has interpretado La Flor de la Canela. ¿Y qué otro tema peruano, Sandrita, qué otro tema criollo, de nuestra cultura musical criolla te llama la atención? A mí me encanta la música de nuestro país, de hecho esta canción mi papá siempre la cantaba. Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle y la U de la unión. Yo me llamo Perú y es mi raza peruana, con la sangre del alma pinto los colores de mi pabellón. Lleve fuertes palmas para Sandrita. Hay emoción en su voz, hay una ternura en esta niña y nosotros cuando estaba en Latin American Idol decíamos, no, tiene ganar es peruana, canta hermoso, está bonito, está bella, está jovencita, pero tienes un futurazo. Hija, no, si Dios te dio ese don, compártelo con todos y sé esa alegría de todos los que te escuchan, Sandrita. Gracias Marta Olaino y en realidad quiero aparte decirte que siempre en este tema, yo sé que en la música peruana no es que yo sea parte del género y mucha gente no conoce que yo lo canto, pero tengo que decirte que eres una de las personas que más admiro en este tema de la música y es un honor para mí estar acá sentada contigo y cantar con ella un pedacito de las canciones que he escuchado siempre. Muchísimas gracias Sandra preciosa, pero yo me acordaba de Beto Donary porque yo he trabajado con tu papacito, que está con Diosito precioso, está ahí, él está de la mano mirándonos hoy día y disfrutando, sí, 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 y disfrutando de que su hijita esté cantando tan lindo, pero me acuerdo de este tema que decía así, me vas a hacer recordar tú. Te necesito junto a mí, ahora comprendo que sin ti ya no sé lo que es vivir Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás, ni si me recordarás Ay, qué lindo tema, quién no se ha enamorado con este tema, Beto Donary, a mí me parece guapísimo en esos tiempos, gritábamos, gritábamos, eran nuestros tiempos. Muchísimas gracias, Sandra, Dios y la Virgen Santísima te protejan y sigas dando ese cariño y ese carisma tan bonito que tiene mamita linda, que siga tu carrera así con todo el éxito que te merece. Muchas gracias. Gracias, madrecita linda, gracias. Gracias, doctor.